Buenos días gente, ¿cómo están? Yo, un poco enferma de la garganta, pero todo bien. Ya me tomé mi antibiótico, todo va a estar bien. Ya no me siento tan mal como otros días. Todo va a estar bien. Repítete los toques, ¿te lo creas? ¿Y saben por qué va a estar mejor todavía? Hoy nos vamos a Whistler. Entonces, estoy muy emocionada, estoy tan emocionada como niña chiquita que desde ayer preparé mi ropa. Bueno, de hecho desde el jueves preparé mi ropa para el día de hoy. Este es el outfit para Whistler. Antes de que me lo vean puesto, se amarra. Suéter, coño de tortuga, ropa térmica. Pantalón térmico, pantalón negro. Calcetas, guantes. Y aún no sé si llevarme esas calcetas o estas que son térmicas. Estoy debatiendo me aún en eso. Corro, cubeta. Y unos zapatos que sean waterproof para frío, para todoterreno, para nieve. Estos aguantan hasta muy 25 grados centígrados en lluvia de event. Y así. Hay un 50% de probabilidades de que nieve. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a meter a bañar ya. Son las 5 y media de la mañana. Tengo que estar en el lugar donde nos vamos a ir a las 7 y 50. Entonces ya me voy a meter a bañar porque no me quiero llevar el cabello mojado. Y ya estoy perdiendo mucho tiempo. Dejéme ir a meter a bañar y ahorita nos vemos. Ya estoy maquillada, peinada. Pero ya, ya ahorita ya me está dando calor. Pero allá ya vi que está New Whistler a 0 grados centígrados. Y va a bajar. Nieve, por favor, nieve. Dejame, nieve. La niña enferma pidiendo nieve. No sé si llevarme descargador de celular. Porque les voy a estar grabando hoy. Pero es que ya nunca venimos. Vamos. Estoy calientita, extrañamente. Digo, me tuve que subir esto porque estoy enferma. Falta ponerme la bufanda. Pero es que no sé cómo ponerme bufandas. Pero ya voy caminando hacia el punto de encuentro. Son 5 minutos caminando. Son las 7 y 10 de la mañana. Todavía está oscurilla. Está lloviendo, por eso traigo paraguas. Odio cargar paraguas porque pesa mucho. Y aparte con el viento sí te va. Y aparte traigo agua y aparte traigo wifi. Les voy a enseñar a mis compañeras de viaje de Whistler. La Marta. La Isis. Y nadie más. Y ya. Pues ya nos vamos. Después de un millón de horas. ¿Qué hora es? Quizás yo te digo. Ella me dice. ¿Tran las 8 o 18? ¡Oye! ¡Hombre! Ahí me dijo nunca a las 8. La Marta ni viene tapada, gente. Siempre está bien tapada. Siempre trae bufanda, guantes, gorro, todo. Y hoy le valió más vez la vida. Y se lo trae chamarra. Y vamos a una temperatura de menos 4. Que Dios te bendiga, hija mí. Y la ciática de ¿cuál es? Diles, diles. La ciática. Hay una ciática que viene en Palo. ¡Guita! ¡Guita! Hemos llegado a un lugar donde hay una cascada. ¿No? Me pregunten cómo se llama porque la neta no me acuerdo. y seguramente Marta tampoco puso atención solo sé que vamos hacia allá está muy que precioso hace friecito y Marta puede confirmar eso porque no está tapada miren que bonita cascada les voy a poner aquí como se llama porque la verdad no puso atención solo escuché algo de Squamish y ya algo más importante que dijeran nada mi cabello sigue bien lo bonito que es mi cara por ejemplo no, no estaba grabando nada nada, no, o sea hablé como mensa nada, les dije que llevamos al camión que está muy bonito, que hace frío que Marta me alimentó con galletas porque no hemos desayunado y ya, es que no pienso repetir todo con el mismo entusiasmo porque qué oso no lo haber estado grabando estaba preguntándome por qué no se puede hacer el zoom grande también en video como en foto ahorita puedes grabar así les presentaré a mi crew de viaje sin que yo sepan que se los voy a presentar esa es parte de nuestro crew no sé cómo se llama no sé cómo se llama no sé cómo se llama ese de ahí es Germán y esa es la novia de Germán esa es Marta ahí sí, ya la vieron está perdida adiós cascada me di cuenta que les mentí y creo que no estamos en Esquamish no sé dónde estamos estamos ahí, miren ahí ah, pues patatas, potentes la gente no sé quién se llama pero por ellos salimos por aquí aparentemente llegamos a Whistler y allá hasta allá hay nieve hasta hasta allá llegamos a Whistler ya encontramos a Isis que otra vez ya se fue para allá atrás ahí está ahí está una vez más estamos en un estacionamiento maravilloso pero ahorita vamos a un lugar mágico si hace frío no le hagan caso a Marta si hace frío si yo tengo frío es porque hace frío pero vean nomás este look que me cargo enferma y todo pero aquí en el frío ahí se ven los aros olímpicos ahí esto es donde ellos tuvieron todos los eventos para las ceremonias cuando se ponen los medos en los olympicos y ellos tuvieron aproximadamente 8000 personas en esta área aquí mira qué lindo eso es todo esto mira nomás quisiese ver más esto de noche si les doy muy honesta o sea siento que está lindo pero siento que de noche sabe ver más mágico sí en la navidad no sé qué está pasando todo el grupo se separó literal ¿a dónde fueron? no lo sabemos pero nosotros estamos buscando algo que comer porque no hemos desayunado no estaba grabando no estaba grabando una vez más fue una estúpida ya no sé no lo voy a repetir con el mismo amor ya nos sentamos a comer tenemos un chambra ya hay pizza marta dijo pizza y yo dije y eso fue todo adiós compramos esa promo y dice que el helado es vegano y gluten free y ahorita me acabo de de vuelta que hay conos creen que nos crees que nos dan un cono no tienen derecho a reírse de mí porque pues compramos el combo ay ya vieron el helado no lo vean háganse cuenta que no lo vieron y queríamos yo quería un helado de matcha bueno cono de matcha todo lo que supiera matcha y la niña fresa quería uno rosita ahí mi villa estéril le está tomando y pues no hubo de matcha entonces me dijeron escuche otro color y dije bueno rosa como la marta y me dijeron ya no hay y pues me dijeron birthday cake yo siempre me decepciono con las cosas que son de birthday cake no tiene sabor sabe malo o no tiene sabor no tiene sabor pero no sabe mal o sea porque no sabe a nada pues porque como si fuera frappé de leche light porque no sabe mal como está muy nigerita no me desagrada su textura no sabría definirles a que sabe pero ay ay se cayeron también estás enferma y comiendo helado si el que me vas a pegar estás viendo esto después de que ya pasó ya toda enferma eso porque literalmente si estoy más enferma no coman helado enfermos no vayan a lugares fríos de enfermos sí saludos Val del pasado disfruto tu helado rico no está rico lo que queremos intentar ahorita vimos unas cosas que eso fue no sabemos como copyright pues tengo una duda ahorita me surgió compras un helado y estás en un lugar muy frío se te deshacera deshacera deshace se te deshace el helado rolón copyright nada está es mala solo para ti es que copyright copyright pues amigos todo mal todo mal porque o sea como pueden ver hay un poquito de nieve pero de que arriba de la montaña que no está tan lejos pero igual caminando no más porque ahorita no hay nadie allá por si te pasa algo y tiene que haber seguridad en los parques esas madres y entonces este pues no suben los teleféricos no suben las góndolas no sube nada no hay nada que hacer en estos momentos hay un jeep nos comentan que te lleva hasta las montañas y puedes ver un poco de nieve y tomarte fotos cuesta 160 dólares y si no quise gastar 150 para aventarme del bongi y la verdad del bongi es algo que quiero hacer mucho pero ahorita por la garganta me dio miedo fregármela gritando como histérica cuando caiga y la verdad es que la única actividad confirmada que se puede hacer ahorita es ir a un hike este pero personalmente no creo que sea la mejor idea del mundo que yo vaya porque me agito demasiado puedo morir entonces pues nada estamos trostes o sea es que es como vinimos hasta acá y no hay nada que hacer y lo único que hacer es carísimo de país y así que tú digas está súper nevado pues así ustedes me entienden pues como que no la verdad o sea si tú me dijeras está turbo nevado va pagaba esos 160 dólares bueno entonces que ni está nevando ni hay tanta nieve o sea todavía se ven mira se ven huecos ahí estoy muy triste yo les quería dar un gran contenido de calidad yo quería que vieran nieve conmigo yo quería ver nieve yo quería hacer muchas actividades gastar todo mi dinero que no tengo y pues nada nos quedan varias horas vamos a ver qué hacemos porque troste porque troste y esos gente son los caminados de gente decepcionada porque no hay nada que hacer aquí en Wilker en estos momentos al final si se arma el hike souvenirs hay un imáncito para mi papá este whisler ah no pero cuando vengan cuando vengan los llevo a los traigo o sea que confuso es que cuando estoy diciendo esto yo ya me viene el futuro entonces por eso digo cuando vengan los llevo aunque ahorita estoy de aquí sería los traigo eso no me entienden vamos a entrar amigos del internet y vamos a comer helados nombre no 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 mis datos pues pues como si no fuera suficiente un helado enferma en el frío pues es que entramos y huele rico huele a que nos puede dar un ataque diabético en cualquier momento de que les enseño pues repetir lo que dijiste porque no quieres pedir un chiquitito porque no se va a ver a estar sabes a ti tienes que aprovechar quieres quieres ¿quieres más? si está muy bueno la verdad y me deja dar calor y sudo y me muero oye futuro esposo me puedes saber de Whistler en diciembre cuando está nevando pero tú pagas el hotel yo sólo me preocuparé por verme bonita y ya esto me parece un trato justo listo se van a ir al hike, las que no querían seguimos sin querer valiendo maple en adelante es valiendo maple ya me acabé mi segundo helado del día maravilloso 10 de 10 recomiendo no vengan en esta temporada no hay pinches nada que hacer la neta update pues no entiendo mucho este hike no sé si aún no empieza qué bonitos colores mira no más mira qué bonito el cielo mira no más agradecido con el de arriba por esta vista amigos cada que alguien piensa que tengo menos de 25 años me pongo muy feliz todos piensan que tienes menos de 25 yo no siento que me vea tan chiquita siendo muy honesta yo te veo como unas 27 gracias eso yo digo que sí está bien ¿por qué quieres hasta adelante? tengo que pintarme los malos hay bosque ya medio calor ya casi no tengo agua lo cual es muy malo pero Marta me va a dar agua a ver después del charquito hazte más para allá ya cuando algo mandó fotos ya nos dejaron así que ahora hay que correr porque caminan muy rápido o sea nos llevan una pinche prisa pues nos abandonaron van hasta allá ay definitivamente estoy cansada o sea pasa calor sí o sea recuerden que traigo traigo chamarra traigo suéter traigo blusa traigo playera térmica pantalones térmicos pantalón casi tienes térmicos botas térmicas me está dando mucho calor no está bien solo queríamos una foto y todos pensaron que acá está velozo pues ahora a todo el mundo le estorba a Marta para su foto pero ahorita se la tomamos estamos en el lado finalmente golden hour ay guay no, no, no pues no hay nieve y no es un hike y así pero pues unas por otras creo yo está lindo ahí está la Marta Asterick tomándose fotos y videos miren y pues miren nada más qué bonito lugar sí está lindo está lindo no fue un hike la verdad fue más como un vamos a caminar hacia el lago no hay mucho que hacer más que ver el lago que está acá atrás de mí yo no esperaba nada ¿ves? gané ya vamos de regreso a la ¿cómo se dirá eso? el burlito a la aldea a la villa es que villa a la villa navideña coca cola ella es nuestra amiga nuestra nueva amiga le dicen bendy es de república checa ella quiere que la coma el oso el oso está ahí y ella está loca ¿por qué la gente es tan terca? si te están diciendo que no te acerques tanto al oso ¿por qué te acercas tanto al oso? sentido común yo no quiero ver que alguien se ha comido por un oso ni quiero que me coma un oso me da miedo guay expectativa de lo que queríamos ver eso nieve mucha harta demasiada fucking nieve en realidad nada pues les cuento que pues update la mitad del grupo desapareció la otra mitad del grupo también desapareció solo quedamos nosotras dos queremos llegar allá a ver si comemos algo porque la verdad prefiero o sea aunque suene muy estúpido lo que voy a decir pero prefiero tomar un Starbucks aquí que tomar un Starbucks en downtown que es donde siempre estoy ¿sabes? o sea que prefiero comer una hamburguesa aquí a comer una hamburguesa en downtown que es donde siempre estoy entonces quiero ver si comemos algo aquí poutine o algo lo que sea yo también le daría un 6-7 el lugar bonito sí pero no es un mejor momento para venir a Whistler definitivamente voy a regresar en diciembre ¿cómo? no sé y voy a estar en la nieve de mí se acuerdan graben esto llegamos a la villa a la villa maravilla y teníamos ganas de comer un potín o algo así pero el lugar que es este de acá atrás no sé no tiene mesas no tiene sillas sobre todo no tiene sillas eso tiene mesas como para que te pares pero no me gusta comer para dar pues ya nos vamos amigos del internet ya está a oscuro son qué las 5 5 5 sí las 5 comimos la verdad la hamburguesa estaba delish 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 no me pregunten cómo se llamaba el lugar porque ni vi no ni vi pero estaba muy rico muy rico la verdad así que tú digas qué barato pero la porción estaba grande sí sí estaba bastante grande bastante atentos a la verdadera visita un wish con nieve y así y una disculpa si esto no es lo que les esperaba porque tampoco es lo que yo esperaba claramente a mi gusto pueden ver la luna pero está hermosa pinche iphone que no graba la luna ya me dijeron que mi huawei tampoco lo hacía no me importa lo que diga la gente está bien oscuro muy muy oscuro me hace falta mucha luz a este lugar harta navidad amigos estamos de vuelta en downtown como se puedan dar cuenta creo que mi voz ronca reyes un poco siento que me hizo un poco de daño que en el restaurante a calefacción pero de esos como calentadores que ponen me sentía muy caliente y luego sentí de madrazo el frío y luego otra vez en el autobús pusieron la calefacción como que eso no me hace muy bien entonces pues no sé casi me mato ahorita voy a llegar voy a tomar panacetamol voy a dormir desgraciadamente mañana trabajo entonces de una u otra forma tengo que estar al tiro mañana y así entonces pues del 1 al 10 le doy un 7 a este viaje porque pues no era lo que esperaban no era lo que nos hundieron les digo la culpa no es de Whistler finalmente tienen sus temporadas y así es pero pues estoy muy cansada solo desperté para decirles unas grandes cosas podemos apreciar este amanecer pues esto ya es al día siguiente como se puedan dar cuenta amanecí peor entonces este ni modo ni modo o sea ya que hago me voy a empastillar más entonces pues ni modo no es ejercicio claramente insisto en que fue el calor de ayer en la comida en la noche ni modo porque no estaba tan mal así no 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 no